No olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero No olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento No olvidé de vivir No olvidé de vivir No olvidé de vivir No olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida No olvidé de vivir 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 ¡Viviré de vivir No olvidé de vivir Vivirás en mis sueños, como tinta indeleble, como mancha de acero No se olvide el idioma, cuando dos hacen amor Me tosté en tus mejillas, como un sol en la tarde Se descarra mi cuerpo, y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero, me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares de tu partida Tengo un corazón, motivado de esperanza y de razón Tengo un corazón, que madrugada donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez para borrar, decorar tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura, mojado en ti Una noche en vela, una noche en vela, una noche para hundirnos Una noche para hundirnos, una noche en vela, cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre, por siempre, ojalá en ti Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez para borrar, decorar tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna Patear esta locura, mojado en ti Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sin ser cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, 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 por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, 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 por crearme esta falsa historia de amor Amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Pero de hoy Me dabas señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser que estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea Que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Y entregar mi alma a tus brazos Por copiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Por haber esperado De un perdedor Perdón, 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 perdón Perdón Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar Sin escuchar, sin comprender Perdón, 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 perdón Pero te amo Te amo Soy un idiota Te amo Sí, pero te amo No No Te dé luz Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé Pero sé que no Sé que no merezco Pero sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Y yo me perdono Y te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero sé que no merezco Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Mi perdí Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Mil y una historias me he inventado, para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que, yo no encuentro ya que hacer Se que piensas que no he sido sincero, se que piensas que ya no tengo remedio Pero quien me iba a decir, que sin ti no se vivir Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuanta falta me haces Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón, para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado, para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó, rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien me iba a decir, que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuanta falta me haces Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón, para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Es que no soy el mismo de ayer Cuanta falta me haces Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón, para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Todo comienza tan bien Tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo, por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían Hoy miran la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso nada de invento Otra palabra no te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos No se hacen el amor No se hacen el amor Te regalo una rosa La encontré en el camino No se si esta desnuda O tiene un solo vestido No, no lo se Si la riega el verano Ojo se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Todo el mundo Ay, que le da mi amor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Un eclipse de mar Pero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Viene ese coro Ay, 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 amor Te regalo un otoño Te regalo un otoño Te regalo un otoño Te regalo un otoño Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Viene ese coro fuerte otra vez Todo el mundo Allá atrás viene Ay, 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 amor Eres el sueño de mi sol Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 ay 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sorisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío pasiones de cuatro cuarenta Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No, no me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia de mi corazón Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío pasiones de cuatro cuarenta Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Mucho cuidado No importa que diga el destino Quédate conmigo Lo quiero todo de ti Tu lado, tu cariño, lo he pedido Ay Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón Que mi corazón está colgando en tus manos No puede haber Dónde va a encontrarme Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgraciado semejante Otra mujer Desgraciado semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las emociones Que en otras soluciones No vería yo Con esa mirada Que abrí mi fe Cuando me salí de la situación Con la misma actitud La capacidad Que aguantaré mejor Descantado De la misma actitud 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 Que llames la atención Y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo Cada movimiento Me gusta lo que haces Para conquistarme Para seducirme Para enamorarme Y vas causando efecto De la misma actitud Tú sabes Cómo me entretienen Tus locuras Y que para ver Te invento Mil excusas Has dejado en hacke Todos mis sentidos Con esa prueba El motor Que genera Los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído Preso Y en un agujero De tu corazón Y la libertad De tu honor La quiero De que ha brindado A este amor Atado a este amor Atado a este amor Para que dejar Que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos Comerlo sabes Has dejado en hacke Todos mis sentidos Con esa prueba Con esa prueba El motor Que genera Los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído Preso Que son De que ha brindado En un agujero De tu corazón Es el presente Y la libertad Te juro No la quiero Este es el camino Dejame atado este amor, atado este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Dejame atado este amor, atado este amor Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Y la libertad de puro no la quiero Dejame atado este amor, atado este amor Te conocí en mi alegría como un día que menos buscaba Yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes sin veas, te volviste mi amor Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con suerte mirara dominar es cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme Y ser presa de tus labios descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y de pronto apareciste hoy la pasión faltada en esas noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y nunca aún he estado acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que si tu tiempo pasaría tan tanto el tiempo lo aprendí de ti Y que aguantarme no llamarte como haría todas las cosas que hay dentro de mí Tampoco sabía que poder soñarte tanto ni descargarme Y que se secara mi labio Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por ti te he logrado olvidar No te vienes a gustar Pero es nunca Mírame que Y luego qué pasa Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Y que existían otras manos que a tocarme superar lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto Tampoco sabía que podía amarlo tanto Después llegó el engaño Que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta Me gusta todo Todo me gusta Por ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta tu estilo, me dio despistado Pecado, pecado fuera, no soñar, también poder tocar Tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gusta Me gusta, me gusta amanecerte el santo que me quiere Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer el santo que me quiere Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Viviré en tu recuerdo Como un cintiago acero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando dos estás en amor Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti voy Me quedo en tus cupidas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Que alzaré de tu cuerpo Como huellas en nieve Comeré lo que sobre Dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La energía de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti voy Me quedé en tus cupidas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida De tu partida De vuelta a la rutina Nos besimos sin hablarlo La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar ¿Y si no te he dicho suficiente? 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 Y nadie puede amarte más que no Tarde muero Tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo No puedo comprenderlo Y nadie puede amarte más que no Nadie sabe en realidad ¿Y si no te he dicho suficiente? 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 Si no te he dicho suficiente Y nadie puede amarte más que no ¡Gracias! Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si él me ha preguntado, le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres a un imposible Ya no te hagas ni me hagas más daño No te aferres, ya no... No te aferres, ya no sirve Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Y ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Que dijiste que jamás tuve a olvidarte Que después iré a lugar Quería pedirte Bésame Tu noche contra el amor Que me venía y se fue Ya una Ya te olvidé Ya una Ya te olvidé Te recuerdo así Tu pelo en libertad Hielo ardiente Diferente a las demás Te recuerdo así Te recuerdo así Dejándote a mi ira Intocable, inaccesible, irreal, irreal Te recuerdo así Te recuerdo así Dejándote a mi ira Te recuerdo así Dejándote a mi ira Te recuerdo así Te recuerdo así Dejándote a mi ira Te recuerdo así Dejándote a mi ira Amando sin amar Imposible, imposible de alcanzar De alcanzar Fría como el viento Peligroso como el mar Dulce como un beso No te dejas amar por eso No sé si te tengo No sé si te dejas o te vas Eres como un potro Sin tomar Fría como el viento Peligroso como el viento No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro Si no más No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro Sin tomar Fría como el viento Peligroso como el mar Dulce como un beso No te dejas o te vas No te dejas amar por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro No sé si vienes o te vas No tiene explicación y solo me pregunto cómo derrumbaste en mi cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano, volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo cómo lo lograste pero sé que hoy De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me ha robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo A tu lado el tiempo no depende de otro alón Cien años contigo Cien años contigo Y llenas mis días completos de tan buen humor Y me enseñas a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tú y mi favorito, cuando yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo cómo lo lograste pero sé que hoy De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me ha robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo, yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción, bien pegaditos, cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj A tu lado el tiempo no depende del reloj A cien años contigo no me dimos tú y yo Tú y yo, los dos, vamos bailando Y estar así me gusta tanto Y yo quiero estar cien años contigo, contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción, bien pegaditos, cien años contigo Me gusta tanto, cien años contigo No me dimos tú y yo Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti, nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú, chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú, chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti ¿Qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír Voy a tener fe Me enamoré de ti Me enamoré de ti No me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy Un hombre nuevo Miro más el cielo Y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida Creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí Yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días Y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy poco saben del amor Me enamoré de ti Jamás no imaginaba Que algún día yo De amor iba a vivir Y ahora soy Un hombre nuevo Miro más el cielo Y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo Mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Me enamoré de ti No me lo esperaba Que algún día yo Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy Un hombre nuevo Miro más el cielo Y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo Tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Moriendo de amor Por ti Se termina nuestra historia Y llegó el final Se quedan tantas hojas blancas Sin terminar Dime en qué me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo Que yo no sé Cómo quieres que sea fuerte Si te perderé Deja ya de empacar Si contigo no me llevarás Ya ves Mi vida acabará Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te va Cómo quisiera Ser más como ella En qué momento decidiste Dejar de amar Ella que te da Que yo no te pude dar Cómo he de decirte adiós Si de mi lado Ella te robó No ves Mi vida se acabó Sé que te va Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá No te detendrá Que alguien te espera Y te vas Como quisiera Ser más como ella Debido haberte amado más Y tal vez tendría su lugar Pero no Ella ganó Sé que te vas Que ya no te importa Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Que alguien te espera Y te vas Como quisiera Como quisiera A veces quisiera Ser más como ella Nunca imaginé La vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien Quién soy De dónde vengo Y a dónde voy Nunca te he mentido Nunca te he escondido Nada Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Nadie mejor que tú Sabrá Que di todo lo que pude dar Y ahora tú Tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan Y dónde quedan Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá No habrá nadie Que te amará Así como yo Así como yo te puedo amar Y ahora tú Tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Si tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Mi corazón Mi corazón Y ahora tú te vas Así como si nada Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Si tú te vas Y tú te vas Fue todo, todo de mi vida, saqué de mis adentro lo que allí crecía. Una obsesión inmensa por hacerte mía, una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, fue por demás luchar contra todo tu encanto. Amor, viva el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota. Todo lo que no me diste a mí, ¿quién llorará por ti como yo algún día? Y yo arriesgué contigo hasta la última gota. 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 Como cuchillo Por la rendija Así te metiste Entre mis propios Y así te fue queriendo dar Sin un lugar Sin un lugar Y así me fuiste Despertando En cada suelo ¿Dónde estabas? Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie lo buscaba A que yo fuera tan feliz Pero un copido se había dormido Se fuera o no Se fuera o no Se fuera o no Como la lluvia En pleno desierto Mojaste de fe en mi corazón Ahogaste mis miedos Como una dulce luz Como una dulce luz En el silencio En el silencio Y así me fuiste Y así me fuiste Despertando De cada sueño ¿Dónde estabas? Tú Y así me fuiste Y nadie lo buscaba Ni nadie lo planeó así Ni nadie lo buscaba Ni nadie lo buscaba Ni nadie lo buscaba A ti y yo fuera tan feliz, pero tu fin no se haga por mí Nadie le apostó a ti y yo fuera tan feliz, pero tu fin no se haga por mí Se queda por mí Todo día por la carretera, noche y madrugada entera y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino, me imagino su cariño y todo bien que ella te da La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche, prendo los faroles a ir a volar la oscuridad Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella, ya mi tene para choque un corazón y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero, como todo camionero, tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve lluvia y cerrazón, bailo lluvia y cerrazón Loco por lo dulce de su beso, miro lleno de deseo, su retrato en el panel Es en el calor de su atraso, que me olvido del cansazo, me abastezco de su miedo Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya quien tiene para choque un corazón y el nombre de ella No me arriesgo en marcha suena Y mi amor aumenta más Meto la directa y siento el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigue en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena No me arriesgo en marcha suena No me arriesgo en marcha suena Yo sé El nombre de ella El nombre de ella El nombre de ella Sé muy bien que te vas si no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparado a tus besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo y no detengo tus anhelos De probar tu libertad Es que existe alguien más que busca tu amor Que es algo normal, que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Cuando yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loca por pensarlo así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida Pero vida se te olvida Que eres mi y tu partida Solo es parte de vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Cuando yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no la beses No la acaricies como a mí Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar Te vas a acordar de mí En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayudo a olvidar Cuando no ves la sanidad Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Su último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Y tras varios tequilas Es la mejor solución Es la mejor solución ¿Para qué? Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Es un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo Estar sin ti Aunque sabes de mí Ya sé que a ti te gusta Presumir No creas que te haces un favor Cuando le hablas a la gente De mi amor Y te burlas de mí Que hay veces que es mejor Querer así Que ser querido Y no poder sentir Lo que siento por ti Lo que siento por ti Siempre Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo Ese querer Ese querer Y a ver De que te vale ahora Presumir Ahora que no estoy La gloria junto a ti Es ilusionado A veces maltratado No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Y lo revuelven todo Y me vuelven loco Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Loco por tu amor Te pido de rodillas Que al llegar la aurora No dejes ir el llanto De una luna rota Por tantas promesas Que me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Y diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas No, no, no te vayas Ay, sé que te vayas Déjame mirar Una vez más ese rostro Que nunca haya de olvidar Te dices, sincero Que me has dejado de amar Discula, yo bien comprendo Y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabó mi encanto Y no perdí Perdón, si te fastigo Pero es que es sin sentir Tal vez No tengo ni forma De lo que quiero decir Si sientes, sincero Si sientes, pedirte el beso Te borro el reloj de la piel Más no, te quito tu piel Te puedes ir, tal vez Cuida de tu vida Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Más no, te quito tu piel De este corazón Que me dio tanto Pero acabó mi encanto Y no perdí Perdón, si te has dejado de la piel Quida de tu vida En tu camino Siempre pediré Siempre pediré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabó mi encanto Y no perdí Te quiero como no quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte Con guantes Y aguarte sin primero pensar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás, besarás con esa obra de arte Hazte loco que ya no puedo más Hazte loco que ya no puede más Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, que me puedes decir Que me puedes contar Que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, que me puedes decir Que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Si siembras la duda Aquí en mi corazón Un día dices sí Y otro dices no multiplied en la vagina Dile que quieres que piense Dame una respuesta Dame una razón Para no desconfiar De todas tus promesas no me pidas cosas que son imposibles Quiero todo o nada, de una vez decide Porque me están matando las dudas de no saber qué va a pasar Por favor un minuto ponte en mi lugar Y ojalá me resuelvas esta confusión que hay en mi corazón Porque si no me aclaras qué pasa en tu mente al besarme la piel Como diablos me pides que me sienta bien Si no sé lo que significo para ti, ya no puedo fingir Y sin una respuesta solo haces que yo dude más de ti Y sin una respuesta solo haces que yo dude más de ti Eras niña de largo silencio Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado ya sañaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba cambiando De niña a mujer Y esa niña de largo silencio Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Y es que el alma te estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Y ya sabía que te iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando De niña Desde que llegaste a vida Me cesurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Se ríe en el invierno Desde que llegaste a vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cura es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo sé que soy la más afortunada Me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida Y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón está frío Mi corazón está frío Desde entonces llevo el cielo Dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición Qué bendición hallarte Al instante en que se fue La luz Llegaste tú Me despierto agradecido Con tu aire Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches Como mares en los ríos Yo sé que soy la más afortunada Me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida Y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo Dentro de mí Nunca jamás sentí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición Qué bendición hallarte Al instante en que se fue La luz Llegaste tú 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.